Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí en carnívoras online y vamos a plantar droseras, de eso se trata hoy, de plantar droseras. No os olvidéis de darle un like al vídeo y suscribiros, que merece la pena. Vais a aprender muchísimo de muchas cosas, el experimento que estoy haciendo, estoy haciendo mucho experimento y merece la pena que lo veáis, así que vamos a ello, vamos allá. Vale, la tierra es turba rubia un 60% y perlita un 40%, por si algunos queréis haceros una idea como lo estoy haciendo, lo estoy haciendo así, vale, y esperemos que funcione, la veremos a ver, ahora veréis como hago el vídeo, poco a poco iré haciendo el vídeo y vamos a trasplantar droseras, así que vamos a ello. Muy importante que necesitamos unas pinzas, vale, muy importante que tenga la punta redonda por detrás para hacer el agujero bien, en mi página habrá pinzas de estas, por si a las roseras han salido muchas juntas, vale, eso porque eché semillas y han empezado a salir juntas, así que merece la pena ahora que está en todo suyo, trasplantarlas, porque si las trasplantamos más tarde las raíces se agarran en todos lados, se hacen más grandes las raíces y podemos romper raíces y ahora es más fácil de no romper ninguna raíz, así que vamos a ello y vamos allá, veis, hacemos un agujero, se nota que le echa perlita, bastante perlita, no pasa nada, no tengáis miedo en echarle perlita, porque aunque flote luego se perderá con el aire o a saber, pero merece la pena que no se quede tan perlita la tierra, merece la pena que tenga perlita, vale. Esto, muy sencillo, mirad, con nada se hacen porgo, así que hay que tener mucha, mucha delicadez al hacerlo, para no romper ninguna raíz. Muy sencillo como esto, mira, mirad, así mismo, conforme está, para adentro. No hace falta hacer mucho más, conforme está, para adentro. A ver si podemos acomodarlo bien. Cuanto menos le toquemos las raíces, mejor. Vamos ahí bien, a su tierra nueva, y ya está sola en su tierra. Veis a lo que os refería a las pinzas redondas, que hoy bien que viene, para limpiar las plantas, por si se lo ensucian. Podéis tirar un pelín para arriba, no se queden tan pegadas en la tierra, porque si se quedan muy pegadas en la tierra, acaban pudriéndose. Vale, plantamos ahí, así, poquito a poquito, tierra nueva, poco a poco, y bueno, ya tenemos una. No hace falta que os compliquéis mucho, cuanto más complicáis, peor. Así que, esta va buena, ya. Una trasplantada. Vamos a por la siguiente. Muy importante que no le toquéis las raíces. Ahora, cuando son pequeñicas, si queréis que las raíces, vayan a raíz desnuda, lo mojáis y salen las raíces. Pero yo os recomiendo que lo hagáis así, y así no toquéis las raíces. Hacemos un agujerito. Está la tierra ya en mojaica. Eso, antes de hacer el trasplante, hidratar bien la tierra, eh. Porque si no, luego, es un coñazo. Lo vais a mojar por encima, y a la grosera no le da mucho el agua por encima. Así que, ya sabéis lo que hago. A ver si la puedo pegar esta. Esta está bien agarra aquí, en el musgo. Tiene un pelín de musgo. Esta ya agarra. Y tiene una raíz. Este ya tiene raíz. Una raíz y ya tiene ya. A ver si no... Nos ayudamos un poquito. Ya agarra la raíz. Ya está. Dejadla asentar y ya está. No os compliquéis. Ahí, la dejáis asentar. Mira, metid la espátula por detrás y la dejáis asentar. No os compliquéis. Ahí. Porque si lo complicáis, queréis enterrarla o algo más de lo normal. Son muy chiquitillas, entonces la vais a enguarrar. Que ya me está pasando a mí. Pero bueno. Ya se limpiará en el tiempo. Así poco a poco. Con paciencia. Vamos metiendo más tierra. Vale. Vale. Ahí tenemos otra. Vale. Ahí tenemos otra. plantarla, hasta que no le pides un poco el truquillo es muy complicado no es fácil, parece fácil pero no es fácil ahí sobra y agarrará en su tierra y ahí va bueno vamos allá con otra vamos a enterrar esto mira que bien que va, la espátula está redonda por detrás, que bien que entierra si fuese la punta más puntiaguda enterraría peor, no iría tan bien aunque puedes pero cuesta más vamos a ver si podemos separar aquí porque aquí hay un montón juntas entonces esto es muy complicado con mucha paciencia a ver si puedo separarlo y si no, no me arriesgo vamos a ver mira he pillado dos a la vez he pillado dos están juntas, están pegadas las dos, increíble se han pegado a tos a ver si puedo separarlas hacemos un mini agujero con un mini agujero va apañado, es muy chiquitito esencial hacerlo ahora que no están echando mucha raíz porque si lo hacéis con mucha raíz es muy difícil de que os agarre a ver, muy difícil no, que os agarraran pero las doseras tiene pocas, no son muy delicadas pero hay que hacerlo bien vamos a ver si lo puedo asentar se ha quedado increíble como se ha quedado no sé si esto tiene rayo o no es increíble esto que no tiene rayo o que la pisamos así un poco y que se asiente ya se asentará porque no se sabe si tiene rayo o no tiene raíz hombre, raíz tiene que tener si no, no, estaría viva pero están tan pequeñas apretamos así un poco del centro y ya está y ya sobrevivirá como pueda ya saldrán nuevas hojas ahora esta padecerá pero ya saldrán nuevas hojas y tirará más seguro que irá no creo que le pase nada vale, vamos con otra mirad, aquí tenemos dos, vale mirad no me refería de la raíz y esta la vamos a dejar aquí mismo metemos aquí como podamos a ver si puedo no sé si habréis dado cuenta pero estas plantas hecha muy poca raíz entonces hay que asentarlo más que que hacerle un gran agujero porque si le hacéis un gran agujero se mete entera y la ahogáis entonces hay que asentarla más que otra cosa asentamos bien vamos a nueva tierra ahí está no os preocupéis porque se entierra alguna hoja a ver pero flotará vale, ya tenemos otra y aquí hay dos una mini mini y una mediana vale esta mini mirad la raíz que tiene a ver si lo veis no se va a ver hay como un pelillo ¿lo veis? esa es la raíz que tiene increíble ahí tengo otra madre mía si hay muchas creía que había dos o tres hay un montón hay un montón creía que tenía solo dos o tres y resulta que hay un montón es increíble bueno ahí tenemos otra planta una puede ser que no vaya le hemos cortado alguna raíz lo más seguro al separarlas así que puede ser que alguna no vaya vale mira y esta le vamos a hacer un agujerico la vamos a enterrar un poco más y ahí se va a quedar no le quitan ni la raíz esta se queda aquí esa no le hemos tocado malas penas a la raíz lo han visto así siempre hay una que sabemos que que tiene más posibilidades que la otra la asentamos bien otro diréis este es muy vasto lo va a hacer topeazos que va hombre esto se hace así poco a poco vale si se encierra alguna no pasa nada ya sabéis que luego asienta la tierra bien no os preocupe ahí está vale pues ya la tenemos esta la tenemos ya veis en paz esta ya la tenemos otra menos y esta ya está también bueno vamos a por la siguiente mirad que preciosidad mirad que preciosidad como se ven eh que preciosidad vamos a trasplantarla vamos a trasplantarla vamos allá madre mía como sale el agua están muy muy preciosidad están muy muy preciosas me da lástima hasta de tocarlas pero bueno hay que separarlas a ver estas las raíces que tienen y son iguales que las otras pillamos de abajo para no dañar las raíces así así conforme está va a ir esta esta va a ir así conforme está con su musgo y todo así no voy a tocar ninguna raíz esta va ahí derecha ahí al tiesto y lo voy a tocar en una raíz es lo mejor así ya sé que va vamos a por la siguiente miramos de abajo intentamos sacarlo de más abajo posible para no dañar ninguna raíz como son chiquitillas a ver y como se enredan unas con otras se abrazan una a la otra increíble como se abrazan mirad aquí tenemos otra tenemos ahí hacemos el agujero y para adentro esta mala pena no la hemos tocado has visto así no nos complicamos has visto como la otra ha espantado así no nos complicamos una a menos una pena destrozarlas están muy muy pegadas a ver si puedo el musgo como sale de la humedad increíble como sale el musgo de la humedad increíble mirad las raíces esas blanquillas las veis esas son las que no te estropean son las tiernas una raíz de esas luego le cuesta el doble a la planta mirad mirad qué raíz ya tiene esto más pequeña tengo el agujerico ahí como que podamos y para adentro la planta ahora sí no la voy a enredar mucho ahí tampoco así va a ver ahora esta si puedo levantarla esto es un dilema levantar esta porque ya veréis las raíces como están has visto que es raíces más tiernas así la veréis la raíz es tan tierna a ver si puedo separarla esto es una movida para separarla a ver poco a poco poco a poco ya la he tocado están pegados con el musgo por eso no salen ¿sabes? ostras si es que hay otra hay otra metía ahí entremedia no sé si la veréis ahí hay otra increíble ahí hay otra mirad mirad anda hay otra vaya ahí hay otra nada si hay otra pues mejor tenemos ahí hacemos agujero bien metido a este lo vamos a meter ahí es un musgo el musgo necesita humedad y y repartirá un pelín de humedad así que le irá bien el musgo es un musgo Bueno, vamos a por esta chiquitilla, esta hemos tenido suerte porque no me lo iba a esperar que estuviese esta aquí, no me lo esperaba, y mirad, por acá acabo de encontrarme, una chiquitaja acabo de encontrarme, allá, lo tenemos ahí con sumurgo y apañado. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos allá, a por la última, porque la otra hemos dicho que la vamos a dejar, no quiero arriesgarme con una, ostras, pedrín, mirad, no se ha pegado esa raíz, esta no me voy a arriesgar, así que lo vamos a dejar aquí, este lo dejamos aquí. No sé si se queda aquí. Ahí no pasa nada, no sé si se queda ahí. Bueno, vamos a trasplantar esta, un mini agujito. Este va a estar complicado porque ha salido la raíz, habéis visto que no he podido enterrarlo con el, con su propio, con su propia tierra y su muslo, antes había salido mejor. Pero bueno. Lo hacemos así, un poco, y ya se apaña ya. Ah, ya tenemos planta. Ya está, planta. Madre mía, el viento y el aire que hace aquí, es impresionante, el aire que hace aquí, chicos. Aquí hace un aire impresionante, y cuando sopla, sopla. Bueno, y esta la ponemos ahí con todas juntas, con todas las suyas. Esto es su tribu. Estos juntos. Y ya está, chicos. Así es como ha quedado. Vean como ha quedado. Tenemos plantadas. Ya está. No hay más, y es increíble como se han quedado bien. Yo creía que no se iban a quedar tan bien. Ya sabéis, eh, 60 de turba rubia y 40 de perlita lecha. Yo creo que irá bastante bien, porque la perlita lo que hace es oxigenar un poco la tierra. Como dijimos en los videos atrás, para que cojan sus minerales y del agua y del aire, hace su fotosíntesis. Así que es espectacular así. Yo creo que así funcionará. Se suele echar 20 permiculitas y turba rubia, 60 y 20 perlitas. Lo que pasa es que así también va bastante bien. Si no tenéis permiculita, pues con perlita. No pasa nada. Si requieren de poca vitamina la tierra. Una simple en talla húmeda. Ahora falta mucho más. Ah, chicos. Aquí os dejo un video más y os dejo con lo vuestro. No olvidéis de darle un like al video y os dejo con lo vuestro y no olvidéis de suscribiros al canal, que merece la pena. Así que chao, chao. Hasta luego.